Hola, bienvenidos a mi canal nuevamente. Soy Gloria Castro y para mí es un gusto volverles a hacer nueva y deliciosa receta. Hoy les voy a hacer las dobladas, las quesadillas dobladas. Esa es la palabra. Esto lo venden en San Miguel. Es una receta del oriente del país que yo les voy a hacer hoy en este día. Ahora, Lorena Villalobos, ella me ha pedido esta deliciosa receta, pues con gusto. Te la voy a hacer, Lorena. Y yo, pues encantada de hacerlo porque son ricas. Yo ya las he comido y sí son sabrosas. Para esta receta que voy a hacer, cuatro tazas de harina. Esta harina es para hacer tortillas. O sea, yo voy a usar de la marca más seca. No sé de cuál marca tengan ustedes, de la que ustedes tengan. De esa marca, de cualquier marca le pueden poner. Pueden hacerlas porque lo que se necesita es harina de maíz. Bueno, entonces tengo taza y media de crema. Crema de vaca. Aquí está. Taza y media de requesón, o sea, ricota. Tengo leche. Leche entera. Aquí está. Esto no le voy a dar la medida porque voy a ir viendo que me quede de una consistencia adecuada. Como decir, para tortillas. Entonces, ahí vamos a ir calculando la leche para poderse agregar a la harina. También tengo canela. Unas bolitas de pimienta gorda. Tengo siete bolitas de pimienta gorda. Canela al gusto. Y tengo una pelotita de nuez moscada que voy a ocupar una pizquita. Pero muy poquitito, solamente para que dé olor y sabor. Voy a agregar también clavos de olor. Voy a agregar unos cuatro clavos o cinco. Esto es al gusto. Piloncillo o panela o atado de dulce. Como se le conozca, pues le voy a poner un poquito. No va a ser mucho. Va a ser así. Esta es la medida que voy a colocar. O tal vez, tal vez un poquitito más, pero no lo voy a poner toda. O sea, digamos, la mitad de este pedazo. O sea, la mitad de la panela. Nosotros así le llamamos panela a este pedazo. Esto es lo que voy a ocupar de dulce. Porque esto no lleva azúcar, sino dulce de atado. También queso. Queso duro. Miren. Lo voy a rallar. Y lo vamos a colocar rallado. Ustedes pueden poner, si no tienen queso duro, pueden poner queso fresco. O del queso que a ustedes, pues, más les guste. En media taza con agua. Voy a ponerla a hervir. Aquí está. Ya está con el fuego. Y aquí voy a agregar la canela. Y las bolitas de pimienta. Y los clavos de olor. Aquí los tengo. Bueno. Aquí los voy a enseñar. Son cinco o seis clavitos los que le voy a agregar. Aquí van a estar. Y lo hago así, de esta manera, para no echárselo a la masa así enteros. Sino que mejor dejo que hierva, que despida el olor y sabor. Y ya solamente el agüita es la que me gusta colocar en la harina. Y mientras está el, la canela, me voy a ayudar de este rallador para rallar la, la nuez moscada. Y quiero decirles de que solamente es un pedacito lo que vamos a rallar o lo que vamos a necesitar. Con mucho cuidado porque no podemos dañar nuestras manos. Miren qué poquito. Pero este poquitito da un olor y un sabor rico. Esta es la pizquita que voy a colocar. Vamos a ponerla a un ladito. Mientras colamos la harina. Vamos a pasarla por un colador. Hoy lo que vamos a hacer es rallar el dulce. Esto es lo que vamos a hacer. Me gusta darles todo así detallado para que, para que a ustedes no les cueste tan bien, sino que todo se les haga fácil. Ya colé la harina. Y rallé el queso. También, miren, ya tengo rallado el dulce. Y ahora es tiempo de, de colocarlo. Vamos a quitar todo lo que ha quedado en la taza. Ah, lo que les quería decir es, de que me salió una taza bien colmada de dulce. Y esa es la medida. Una taza. Pueden colocarle hasta taza y cuarto de dulce. Para las personas que les gusta bastante lo dulce, pueden colocarle taza y cuarto. Yo solamente le puse una taza. Aquí está el requesón. Vamos a dejar esta parte de requesón para después. Y acá vamos a ponerle también la mitad de crema de mantequilla. El queso. Vamos a colocar también la mitad de queso. Hoy que hemos puesto todos los lácteos, hoy vamos con la pizquita de nuez moscada. Vamos a colar lo que pusimos a, a cocer las semillitas. Aquí se lo vamos a colocar. Solamente es el agüita, el olor, el sabor. Y aquí tengo el dulce que les dije que no iba a ocupar. Solamente un pedacito que rallé. Para completar la taza. Hoy vamos con la leche. Miren que deliciosas van a quedar amasándolas con leche. Vamos a ir poquito a poquito porque no queremos que se nos vaya a hacer muy aguada. Porque si se nos hace muy aguada tenemos que agregar más harina. Con nuestras manos bien limpias, vamos a mezclar muy bien todo. Ahí les digo de que el horno, no les había dicho, que el horno desde que empecé a enseñarles los materiales, o sea los ingredientes, le puse fuego. Ya lo tengo calentando a 250 centígrados. Ahí lo tengo. Esto es importante que lo sepan, que el horno tiene que estar precalentado antes de empezar a hacer esta mezcla. Se me vio olvidado. Miren que no me acordaba de colocar el polvo de hornear. Ya se los enseño. Bueno, tenemos media cucharada de polvo de hornear. Se me estaba escapando. Yo sé que algunos de ustedes han de haber dicho, ¿y el polvo de hornear? Por eso me acordé, porque ustedes me gritaron. El polvo de hornear, tía Gloria. Yo sé que así me decían. Le falta, le falta. Pero miren que me acordé. Lo importante es que aunque sea de último, colocarlo. No dejar de ponérselo. Para que ellas queden bastante suaves, o sea esponjaditas. Eso es lo importante. Aquí nos va a faltar un poquito más de líquido. Bueno, ya macé. Miren, ya está la masita hecha. Y para ser exacta, se fue de leche taza y media. Eso es lo que yo ocupé. Taza y media. Miren, es una masita como para tortillas. No es tan líquida ni dura, sino que es una masa bien manejable. Y ahora vamos con lo demás. Vamos a colocar un poquito de masa. Vamos a agregar más requesón. El sobrante que nos había quedado, pues aquí lo vamos a ocupar porque estas dobladas van rellenas. Y el relleno lleva más ingredientes. Si no encuentran el queso duro, no se preocupen. Pueden hacerlo con queso fresco, como les estaba diciendo al principio. Y ahora, pues, amasar otra vez. Ya oyeron el gallito, ¿verdad? Ese gallito ahí está, alegre que no se fue a la olla. Vaya, miren, es una masa más aguadita. Y esto es dulce de atado. Pues aquí tengo mi molde engrasado. Ya lo tengo engrasado. Y vamos a hacer nuestras quesadillas. Y bueno, pues, vamos a agarrar un poquito de masa, calculando, miren, el puño de nuestra mano. Esto es lo que vamos a calcular. Este dulce de atado. Y vamos a hacer la tortillita. Miren, así. Y vamos a ir agregando el relleno. Vamos a doblar. Y vamos a apretar las orillitas. Así, de fácil y sencillo. Para comer, muy delicioso. Miren, qué fácil. A poner ya el molde. Vamos a hacer la otra. Si no tenemos dulce de atado y queremos hacerlas, podemos hacerla con azúcar morena. Si no podemos tortear de esta manera, ponemos un plástico. Y allí podemos estirar o con una tortillera, con una de esas para hacer tortillas. Entonces, ahí solo se pone la bolita de masa y ya solo se presiona y ya queda la tortillita. Y luego se dobla. Por eso le llaman quesadilla doblada. Porque va así dobladita. Se aprieta acá a las orillas y ya queda dobladita. Miren, estas ricas quesadillas solamente en el oriente del país se miran. En San Miguel, en Usulután y todo lo que es la parte oriental de nuestro país. En la parte occidental no se mira este tipo de quesadilla. Y yo en el canal tengo varias quesadillas. Tengo delote, quesadilla de arroz, quesadilla de maíz. De varias quesadillas tengo en el canal. Y hoy van a tener la quesadilla doblada. Solo se presiona y ya. Y así vamos a continuar con todas. Me le agregan una barra de 80 gramos de margarina. Porque eso sí se me había escapado decirles de que tienen que poner margarina también. O sea, mantequilla. Cualquiera de las dos cosas pueden agregar. Para que les queden bien deliciosas. En un momento que se me... Que la cámara no sé qué pasó. Que no pude grabarles. Le puse la mantequilla. Pero ya me fijé que no grabó eso. Entonces les estoy recordando que tienen que agregar una barra de margarina. De 80 gramos. Bueno, ya terminé. Y miren. Aquí están. Todas las... Me han salido. Varias. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Quesadillas dobladas. Entonces ahorita vamos al horno. Miren qué deliciosas se ven. Ya salieron. Estuvieron 45 minutos en el horno. A 200 grados centígrados. Esa fue la temperatura que le puse. Miren qué deliciosas. Bien. Se ven morenitas por el dulce. Y quiero saludar a las personas que me pidieron esta receta. Dana Queren Ventura, Lorena Villalobos, Piolín Mesti, José Freddy Bonilla, Marilla Joya. Son las personas que me pidieron esta receta. Y por ellos y por ustedes, pues, voy a comer estas deliciosas dobladas que se ven riquísimas. Ya las voy a probar porque tengo deseo de comer de estas dobladas. También quiero saludar a unas personas que me dijeron que las saludara. Pues con gusto yo las voy a saludar. Y es María Luisa Ramírez y Flor Ortega Rosa Monge. Muchas bendiciones para ustedes que me piden esos saluditos. Pues con gusto yo los saludo. Muchas bendiciones, abrazos y besos para ustedes. Y miren, aquí está esta ricura. Miren, aquí está. Delicioso. Este es el queso que ustedes vieron que se... Un poco que se ha derretido. Y vamos a probar. Miren. Están deliciosas. Suavecitas. Con un buen sabor. Miren. Bueno, pues, miren. ¿Qué les puedo decir más? Que están... Deliciosas. Bendiciones a todos los... Migueleños. Que comen de este delicioso pan. De estas quesadillas dobladas. Y yo sigo comiendo. Están riquísimas. Bueno, si les ha gustado el video. Pues, démenle. Manitas de arriba. Compártanlo con sus amigos y sus familiares. Y en la cajita de información. Ahí les dejo el link. Para que pasen a visitarme también. A la página de Facebook. Y... El que no está suscrito. Suscríbase. Es completamente gratis. Nos vemos hasta el próximo video. Si así Dios lo permite. Un abrazo para todos. Y un beso. Dios me les bendiga. Y hasta el próximo video. Si así Dios lo permitiera.